Bueno, tras ser uno de los imputados por el caso de soborno de la empresa Odebrecht, el senador Tommy Galán recibió el respaldo de sus compañeros de partido en ese municipio, quienes creen en su inocencia. Carlos Valdés con los detalles. Decenas de directivos y miembros del comité municipal filmaron el documento con el que dieron respaldo al senador Galán, el cual fue leído por el presidente de ese organismo en esta localidad sureña. Nosotros, los abajo firmantes, miembros del comité municipal del partido de la liberación dominicana de San Cristóbal, conocemos los esfuerzos desplegados por usted para alcanzar las posiciones que exitosamente ha desempeñado y su lucha por convertir a nuestra organización en la primera fuerza política de la provincia. En este momento en el que la sin razón ha maltratado la tranquilidad de su familia, queremos testimoniarle nuestra solidaridad personal y política, ratificarle nuestra confianza. En tanto, que reconocidos dirigentes del PLD en esta ciudad también testimoniaron su respaldo al legislador, quien es el presidente del comité provincial del partido morado en esta demarcación. Nosotros, conociendo que Tommy Galán es un hombre de bien, que se ha comportado con apego a la ley, sobre todo lo que tiene que ver con la actividad política, estamos comprometidos a hacerle saber al país lo que nosotros creemos de la conducta pública y privada que ha exhibido Tommy Galán durante toda su vida. La opinión hacia el compañero Tommy Galán es que yo siempre lo he respaldado, siempre he estado al lado de él y en este proceso lo respaldo un 100%. El diputado Alexis Sánchez es un miembro del comité municipal y provincial de este partido y por eso este documento que hoy acabamos de leer. Nosotros creemos en él y confiamos en él y por eso el comité municipal como organismo se reunió y en un documento donde encabezó la comisión el alcalde Nelson Guillén y nosotros fuimos parte de la comisión, lo firmaron de manera entusiasta a todos los compañeros y firmaron apoyando y dándole su confianza, su apoyo y su solidaridad al senador Tommy Galán y todo saldrá bien. Según el documento que fue leído en público en esta actividad, los dirigentes del PLD en esta zona pasan su apoyo a Tommy Galán ya que entienden que el congresista goza de una incuestionable moral, una sólida formación familiar, además de que este legislador ha luchado por el fortalecimiento institucional del país. Carlos Valdés, CDN Atención